Científicos de la Universidad de Edimburgo han usado tecnología de punta para observar cómo el conjunto de filamentos de la semilla de diente de león, llamado papús, mantiene las semillas en el aire por más tiempo para su dispersión. La razón por la que creo que este descubrimiento es realmente importante es porque es la primera vez que vemos una estructura fluida que no conocíamos antes. Y esto no sucede muy a menudo en la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es una ciencia muy tradicional en la que hemos estado trabajando con fluidos desde Leonardo da Vinci. Entonces, la idea de que descubrimos algo realmente nuevo y tan simple, tan evidente, es bastante asombrosa. Los científicos construyeron un túnel de viento vertical para visualizar el flujo alrededor de las semillas de diente de león que vuelan libremente y las que son fijas. Usando fotografía de larga exposición e imágenes de alta velocidad, los autores descubrieron una burbuja de aire estable llamada anillo vórtex que se desprende del cuerpo de la semilla pero que permanece constantemente a una distancia fija del papús. Los hallazgos abren la posibilidad de estudiar otros animales y plantas con estructuras similares a la semilla del diente de león. Por ejemplo, el briozoa de agua dulce, una criatura invertebrada del océano. En un artículo publicado en la revista Nature se revelan los detalles del vuelo de las semillas de dientes de dientes de león. Anne-Marie García, Associated Press.